A ver ¿Quien está de baño? El pinche morro, no se, es un pinche morrillo pero... Le voy a dar a su madre cuando me lo das, lo voy a dar Y lo voy a dar Y el pinche morro, hijo de su puta madre No vale verga, me lo voy a coger Cállese cabrón, vayas a su madre por allá. Están gritando aquí. Órale chingar a su madre por allá. Váyase a la chingar a su madre cabrón. Así es verdad. No estoy gritando aquí, babosada.